Hola que tal banda como están? Hoy les he preparado 5 aplicaciones para personalizar tu Android, vamos con un video Una de mis aplicaciones favoritas para la personalización de Android y que siempre instalo en cada teléfono nuevo es Temer Que permite instalar un tema, estilo o capa en nuestro Android, adoptar el diseño que más nos guste con un simple clic Sin tener que seguir un tutorial que nos hacían tener que configurar un widget, fondos de pantalla y demás Tan solo tendremos que buscar el estilo que más nos guste entre los miles que existen Y tendremos nuestro Android 100% personalizado, podemos cambiar su aspecto tantas veces que queramos Temer para mi es una aplicación prácticamente indispensable, pero cuando hablamos de rendimiento y proceso a la hora de aplicar el estilo Puede que se nos haga algo lento o errático Otra de las aplicaciones que utilizo para la personalización de mi Android es Widget Locker Esta es una sencilla aplicación que reemplaza el locker o la pantalla de bloqueo de nuestro teléfono Pero no se concentra con cambiar el deslizador, sino que permite una maravilla Que no sé por qué no viene por defecto, poner widgets en tu pantalla de bloqueo De esta manera podemos poner relojes, accesos directos, notificaciones de correo Prácticamente tenemos posibilidades casi infinitas Esta es una aplicación muy audaz para cualquier desarrollador Sobre todo cuando estamos hablando de algo tan personal como la manera en que nuestros teléfonos se ven Es una obra que sin embargo es una manera de cambiar la apariencia de la pantalla principal De manera que te limita solo por tu imaginación Se trata de simplemente un linzo en blanco que tú puedes pintar el camino que decidas Boot Launcher se trata de una red social incorporada que nos permite compartir nuestros escritorios Así como descargar los de los demás Por suerte a mi modo de ver la parte social no va mucho más allá El funcionamiento es muy sencillo Cuando colgamos la configuración de nuestro Boot Launcher Automáticamente se añade una lista de las aplicaciones que están en uso en el escritorio Así como el fondo de escritorio Esta aplicación es prácticamente es clicar y listo Además la aplicación lleva implementada una serie de widgets personalizables Y múltiples fondos de pantalla Sin lugar a dudas LiveSlow es una de las aplicaciones más interesantes Para sacar todo el partido a las notificaciones con los terminales que disponen de LED Porque los desarrolladores han sabido aprovechar las ventajas Y han puesto a nuestra disposición Infinidad de opciones y configuraciones para disfrutar al máximo y de forma cómoda las notificaciones de colores Sin duda esta aplicación es una auténtica joya Y si todavía no la has probado es un buen momento para descubrirla Te aseguro que no encontrarás nada más completo para personalizar y disfrutar las bondades de las notificaciones LED Hasta aquí llega nuestra recopilación de las aplicaciones para personalizar nuestro Android De seguro se han quedado muchas en el camino Algo que siempre pasa cuando uno elabora un top 5 En cualquier caso si consideras alguna otra aplicación no dudes en comentar Y bueno bueno hasta aquí el video de hoy No olvides darle like y suscribirte a mi canal Los invito a que me sigan en mis redes sociales Les sigo el link en la descripción Espero que les haya gustado Nos vemos en un próximo video Bye